Se esperan buenas y nuevas películas del Cine Nacional. Estoy hablando del trabajo en solitario de Martín de Salvo, a quien vimos con Las Mantenidas sin Sueño. Aquí se viene con El Día, trajo La Oscuridad, una película con mucho de intriga, deseo, una historia de vampirismo, protagonizada por dos talentosas como son Mora Recalde y Romina Paula. Trabajamos muchísimo desde la fotografía también, con todo lo que son las noches, el trabajo de composición de BFX, todo es una noche americana, no la tradicional, sino compuesta con BFX reemplazando los cielos. Pero me parecía sobre todo que era muy interesante como la cuestión de los tiempos del pueblo chico de interior del país, como esa cosa más calma, más tranquila, sacarlo de la vorágine de la ciudad y entender que esos personajes se mueven distinto, piensan distinto y trabajar eso me parecía que también le daba una fuerza así como bastante profunda al suspenso en la película. Yo no trabajé el personaje teniendo en cuenta el género, trabajé el personaje desde las situaciones que estaba atravesando el personaje. Entonces me concentré más en contar lo que nosotros entendíamos que le sucedía a Virginia que en fijarme si esto asusta. O sea, era más el tránsito y eso generaba más la puesta de cámara, más el trabajo de Martín, se genera eso finalmente. Pero yo me asustaba en serio. O sea, y toda la situación del trailer y de la casa rodante esa, yo la viví, las escenas que yo tenía maquillaje de sangre, la sufrí, sufrí de esa sangre en el cuerpo. Y eso ayuda al género, pero no busqué ser una actriz del género, digamos.